Hola a todos, bienvenidos. En España, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Y aquí en México y en este lado del continente, como que la gente no ha despertado aún. Entonces, está bien. Solo los valientes y los locos nos levantamos a esta hora. Muy bien, bienvenidos. Comenzamos, Sutra del Corazón. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría Avalokiteshvara Bodhisattva Quien despertó al Prasna Paramita La Perfección de la Gran Sabiduría Percibió el vacío de las cinco condiciones Y se liberó del sufrimiento Oh, Shariputra, la forma equivale al vacío El vacío equivale a la forma La forma es precisamente el vacío El vacío es precisamente la forma Las sensaciones, percepciones, formaciones Y conciencia también son así Oh, Shariputra Todas las cosas son expresiones del vacío Nada nace ni se destruye Nada se mancha, nada es puro Nada se oculta, nada nace Por eso el vacío no es la forma No hay sensación, no hay percepción No hay formación, no hay conciencia No existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo Ni mente No existen los sentidos de la vista Oído, olfato, gusto, tacto Ni objeto mental No hay reino de la vista No hay reino de la conciencia No existe la ignorancia No existe el fin a la ignorancia No hay vejez ni muerte No hay sensación de vejez ni muerte No hay sufrimiento No existe causa o fin para el sufrimiento No hay camino, no hay sabiduría Y nada que ganar Nada que ganar Por ende los bodhisattvas Viven en prasna paramita Sin ningún obstáculo mental Sin obstáculos el miedo se va Más allá del autoengaño El nirvana siempre ha estado aquí Todos los budas pasados y futuros Viven en prasna paramita Y alcanzan la suprema y completa iluminación Por eso entiende que prasna paramita Es el mantra sagrado El mantra luminoso El mantra supremo El mantra incomparable Con el que el sufrimiento se va Esto es la verdad Por ello entona El mantra de prasna paramita Canta este mantra y proclama Yate 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 para Yate para san yate Boyi sohaka Hanya shingyo Estos méritos se extiendan por todo el universo Para todos los seres vivos Y que lleguemos a la iluminación Juntos Todos los budas a través del tiempo y espacio Todos los bodhisattvas Maha sattvas Mar citizen Maha sattvas Maha sattvas Maha sattvas Maha sattvas Saras Sassa Gracias. 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 Vamos con nuestros versos finales. Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las cuatro promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque la realidad sea infinita. caminarse a la iluminación aunque a ésta nunca llegue salvar a todos los seres vivos aunque los seres vivos sean incontables destruir mis autoengaños aunque mis autoengaños sean innumerables percibir la realidad aunque la realidad sea infinita caminarse a la iluminación aunque a ésta nunca llegue y para el verso de gratitud tenemos que agradecer por algo que normalmente no agradecemos, que todos lo usamos alguien lo tuvo que inventar y trabajó para nosotros la tela esta que estás vistiendo en este momento no nació por arte de magia agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento agradezco con todo mi ser todo lo que soy todo lo que tengo aquí y ahora en este momento Ami Tofu Amigos, muchas gracias espero tengan un muy buen día mañana nos vemos para práctica de Kohen y cualquier cosa ya saben dónde encontrarme yo feliz de seguir practicando con ustedes que tengan un buen día muchas gracias gracias por despertarse conmigo ¡Gracias!